Estamos haciendo un recorrido por muy general por supuesto por los daños que han sido reportados hasta el momento en los estados de Oaxaca y de Guerrero que son los estados que recibieron los primeros embates de este intenso temporal lluvioso provocado por la tormenta tropical Narda y basta ver las imágenes y las fotografías que ya están en varios medios de comunicación en Claro Directo MX pueden ustedes ver pues la cobertura que hemos hecho durante todo este fin de semana sobre todo la recopilación de vídeos y de fotografías que nos han enviado desde distintos puntos de los estados de Guerrero y Oaxaca para tener pues una idea una apenas una idea de lo que realmente sucedió en estos lugares y que no es necesario que tengamos encima un huracán para sentir los embates de de un temporal lluvioso intenso una tormenta tropical es suficiente suficiente y ya ha sucedido en otros momentos Ingrid y Manuel fueron tormentas tropicales no fueron huracanes y ya sabemos lo que causó así que pues el llamado es para mantener mantenernos alerta no ha temporada no ha terminado la temporada de lluvias terminó el verano comenzó el otoño la semana pasada pero no hemos salido todavía la temporada de huracanes de hecho déjenme decirles que estamos en la recta final de la temporada de huracanes que suele ser la 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 temporada más intensa de huracanes y es la la más complicada donde tenemos pues estas formaciones de depresiones tropicales tormentas tropicales canales de baja presión lluvia 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 y ya nos viene el frente frío número dos en el norte de la república mexicana pero a ver el servicio meteorológico nacional había anunciado esta mañana que narda que anoche tocó tierra se metió a michoacán se convirtió en depresión tropical y que era muy probable que hoy como ya sucedió se volviera a convertir en tormenta tropical narda es nuevamente tormenta tropical ya regresó al pacífico y se va a ir bordeando se va a ir bordeando todo el litoral del pacífico desde michoacán de hecho ya está avanzando y va a ir sobre nayarit va a ir sobre jalisco va a ir sobre sinaloa para llegar muy probablemente este es el pronóstico muy probablemente para llegar a la zona de sonora entrar por supuesto por por este por ciudad obregón no por guaymas en el puerto de guaymas y meterse al mar de cortés esta es la trayectoria que está prevista realmente con los fenómenos hidrometeorológicos ya sabemos que puede pasar cualquier cosa por eso son pronósticos no puede pasar por cualquier cosa entonces ahora mismo pues ya hay afectaciones en nayarit y sinaloa en este momento les decía ustedes que tenemos encima dos canales de baja presión uno desde el norte hasta el centro del país y otro en la península de yucatán por eso tenemos tantas lluvias en el centro del país y en la península de yucatán esperamos también los primeros efectos del frente frío número 2 en el norte de la república mexicana está todavía sobre el territorio estadounidense pero ya no se descarta que pudiera tener afectaciones en sonora y en baja california o sea ya las primeras bajas temperaturas sobre todo en zonas altas tenemos ahora una zona de vigilancia por vientos fuertes desde san blas nayarita hasta topolobampo en sinaloa y lluvias puntuales en prácticamente toda la república mexicana prácticamente toda la república mexicana pasada por intensas lluvias para hoy y mañana así que no hay que bajar la guardia por favor si ustedes viven o conocen a gente que vive en lugares que se llamen arroyo seco laguna seca este qué más río seco esos lugares con intensas lluvias es anuncio de que en algún lugar pasó por ahí un río un lago etcétera y con estas intensas lluvias de 12 a 24 horas vuelven a recuperar su nivel y es momento de tener precaución si viven en zonas de barrancas zonas de laderas el reblandecimiento de la tierra es muy constante o muy común y puede venir los accidentes si van a salir a carretera por favor tomen sus precauciones este es increíble de verdad ayer yo venía conduciendo de justamente de acapulco hacia hacia la ciudad de méxico y este hay hay gente que piensa que la carretera mojada es como este la pista de monza en italia no 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 a ver las carreteras no están en buenas condiciones muchas y no es para correr cuando está lloviendo si en condiciones normales tendríamos que guardar distancia y bajar la velocidad por favor cuando está lloviendo tenemos que extremar precauciones lo mismo para quienes viven en comunidades altas lo mismo para quienes viven en zonas bajas en zonas costeras por favor es momento de tomar todas las previsiones posibles porque van a seguir fuerte las lluvias no hemos salido todavía de la temporada huracanes ahorita es narda pero más tarde podría ser otra depresión tropical otra tormenta tropical se queda el piso muy mojado el suelo muy mojado y hay reblandecimiento de verdad es muy importante es muy triste se los digo es muy triste cada año hablar de personas muertas hablar de inundaciones hablar de gente que ha resultado totalmente afectada en su patrimonio que han perdido todo yo sé que la fuerza de la naturaleza este cuando se manifiesta pues es prácticamente imposible hacer algo pero si la vida si se tiene que poner a salvo eso es eso sí está en nuestras manos y y y y y y